muy buenas señores y señoritas como estamos bienvenidos un día más a este mi canal cada vez el de más gente cuando se enmienda como veis ya está aquí presente vale bien a ver este vídeo va a ser un poco diferente a lo que estáis acostumbrados a ver últimamente no no dejo el juego me dan ganas y me dan realmente ganas de dejarlo pero pero no no es por eso ya veis que tengo un tono calmado relajado bueno sin más no qué ha pasado os preguntaréis qué ha pasado imagino que mucho ya lo habréis visto los que estáis en telegram ya lo habéis notado he proliferado por mi boca palabras un poco altas un poco alteradas un poco quizás malsonantes no también hasta cierto punto y sin el punto han sido así pero bueno a lo que iba ha empezado un nuevo evento vale un evento que muchos esperaban que muchos confiaban en que escopel y por primera vez hiciera algo bien escopil escopilinex como le dicen en reddit que ahora iremos a ver reddit bueno pues ha empezado hace nada ahora no se hacen ofertas ofertones vale ofertones porque hay que gastar núcleos vale que gastar núcleos y ahora voy a poner en situación de los núcleos que hay que gastar vale vale hay que gastar núcleos para qué para conseguir recompensas no hombre aquí te vas aquí y tienes que abrir orbes lunares ya los quieres como quieran los lunares los puedes tener azules morados o naranjas los lunares no son negros ahora son de todos los colores es el mes del negro pues no más ser de todos los colores menos negros vale entonces vamos por aquí no íbamos viendo tal las recompensas y tal y bueno el total son 420 mil son poquitos no es una cosita normal del día a día de hacer vale bueno tampoco para tanto dura 10 días el evento 10 días 10 días es un margen bueno no es un margen que está bien pero bueno las cosas no quedan ahí porque nos vamos a buenos deseos vale buenos deseos así se llama si se llama como veis no se encuentra ni la imagen del evento que es la maldita cosa esta vale que tiene ahí el búfalo el toro del año chino de lo que sea me da igual mirada ya cargado perfecto pues bueno este es el gasto de cores que hay que hacer diarios no tú vas bajando aquí es que es que me da me da hasta reparo bajar a verlo pero bueno vas bajando aquí y tal no sé qué 1500 en un día bueno 1500 bueno se pueden gastar no 1500 no sería tan disparatado pero es que sigue bajando sigue bajando y llegas a 5000 diarios en 24 horas 5000 vale es un monster son realmente es un monstruo esto el que ha hecho esto es un monstruo como dice la canción pero no quedan ahí las cosas no no quedan ahí las cosas porque bueno si es cierto que esto se gana haciendo asaltos también y tal bueno no pues no puede ser tan malo no vamos a leer mensaje que nos han mandado ponernos ofertitas de de aysman y tal me han mandado un correo por el problema que han tenido mandado a 21 fragmentos de aysman no sé si el resto se han dado más o menos dejármelo en los comentarios porque me interesa me interesa la opinión vale pero esperamos al mensaje que nos han mandado bueno tenemos el de las reliquias que bueno dentro le cabe está bien está bien también tenéis a avisos vale tenéis avisos en el asalto está bien también hay que darle duro pero el festival lunar no el festival ya está disponible el festival lunar prende la mecha y llévate grandes recompensas con estos explosivos eventos por tiempo limitado hitos de buenos deseos gasta núcleos de poder para progresar en estos hitos individuales diarios que otorgan créditos lunares así como otras recompensas bien usa créditos lunares para abrir orbes lunares azules morados naranjas pero no negros que otorgan artículos de mega orbe oro y más perfecto hito de celebración alegre no sé quién está alegre con este evento porque yo no y creo que en telegram tampoco y en red y ahora vais a ver vale dice abre orbe lunares para conseguir puntos y avanzar en los hitos de alianza que otorgan piezas mini únicas de artículos de categoría 15 créditos de élite 5 porciones de catalizador básico excepcional y superior y un sorteo de 5 estrellas rojas solo con personajes que no sean esbirros y diversos artículos eso es el último orbe de estrellas rojas que nos sale al final en los 420 mil puntos vale bueno vale está bien está bien no va bueno pues así haciendo cálculos a grosso modo vale para un jugador normal jugador fuera de ballenas vale fuera del team ballenas este evento se resumiría actualmente vale actualmente ya también es importante es importante lo voy a decir también porque no viene el evento de santontín vale en santontín la gente va a gastar porque van a poner eventos seguro van a poner ofertas de cores pero cien por cien ahora te van a poner un ofertón de santontín que va a ser 80 en 80 euros por poner un caso por yo que sé te pondrán 10.000 no sé si bien mil o 12 mil o 15 mil me da igual 80 euros por poner un caso por 15.000 cores es que no sé cuántos sabía cuántos te daban aquí o si no creo que 80 te den por 15 mil pero sí que te pueden dar por 80 euros te pueden dar 10.000 así tienes beneficio no por poner el caso pero basándonos sólo en en estas ofertas vale las básicas que te dice que tienes un 15 por ciento de bonus vale tendríamos ojo eh ojo tendríamos que tener mínimo el equivalente a 600 ojo eh 600 euros vale porque tendrías que comprar siempre esta oferta 600 euros para poder completar vale de forma lógica diaria tirando los 5.000 cores diarios eso sí es cierto sin contar los los cores que te dan de bueno los núcleos de poder o cores como lo queráis llamar eh que te dan de arena que te dan de los hitos y tal vale pero serían 600 euros pongamos que no son 600 vamos son 500 vale 500 euros precio guay del bueno ahí toma 500 euros vale pues 500 euros no sé cómo estará en sudamérica no sé cómo estarán en inglaterra no sé cómo estarán todos en españa pero es un pastizal para gastarlo en 10 días entonces bueno eh recuerdo que va a estar santontín es importante vale va a estar santontín y tal y bueno ahí seguro que alguno pues se vuelve un poquito más eh más tontín de la de la cuenta y gasta un poquito más de la cuenta pero bueno eh sin irme más lejos pues bueno he dicho vamos a ver reddit a ver qué pasa por reddit no pues hombre obviamente en reddit qué pasa bueno tienes el primer mensaje que no pasa nada es un mensaje ya base que tienen ellos los moderadores ahí fijados pero empieza el evento de núcleos de poder de 5k es una absurda vale más eh que más puedes hacer eh señores de scopley vale eh como puedes ser tan malo leyendo la habitación bueno claramente usted no tiene conexión con la comunidad o solo este juego eh solo wow y se queda mudo claro 5000 núcleos al día has perdido la cabeza scopley no solo la cabeza ha perdido todo el cuerpo directamente osea la han mutilado eh porque te ayudaré a encontrarlo vale movimiento de gasto cero hasta que MSF se arreglo eh esto es una propuesta para no gastar nada en el juego que obviamente lo va a seguir rita porque ya sabéis que los ballenos van a seguir ahí pero a golpe de talonario les va a importar mmm pues eso no puedo decir palabrotas porque ya sabéis que pasa aquí no bueno 5000 núcleos eh un evento al día vale escoplenes eh lo ha perdido para siempre eh y tu que piensas escopelin porque lo traduce todo el poner alcance por eso esperas que gastemos 5000 núcleos de energía al día esos son más de 50 euros todos los días es decir efectivamente lo que decía yo unos 500 euros mínimo están locos es algo obvio eh pulgaveres arriba eh bueno pulgaveres masivos hacia abajo para escopnes eh siendo un jugador desde el día uno puedo confirmar que este es el peor evento jamás lanzado espero que nadie financie esta locura y seguro que lo harán que es lo peor 5000 núcleos evento diario que jodida broma ¿no? jajajajajaja 5k de núcleos al día eh no pensé que fuera posible que este juego empeorara y scopelin demostró que estaba equivocado eh ha desaparecido totalmente cerebro ha desaparecido totalmente ziggs han desaparecido totalmente todos 5000 núcleos al día no voy a leer lo que pone aquí porque lo mismo me llevo un baneo ¿vale? me lo voy a saltar festival leonard WTF que creo que no he dicho la traducción scopelin eh realmente hicieron este evento más de 50 euros al día unos dólares al día para completar todas las recompensas esto tiene que ser tiene que ser algún tipo de error es lo que hemos pensado todos esto debe de abordarse lo antes posible vale es una broma para ti más de lo mismo ¿vale? aquí tenemos ¿vale? lo que yo he calculado más o menos unos 600 dólares para completarlo si empiezas de cero ¿vale? vale eh hito diario último hito gasta 5000 núcleos bueno pongamos ¿vale? que gente que lleva ahorrando eh núcleos de poder desde hace muchísimo ¿vale? vamos a vamos a a pensar un poco positivo lleva ahorrando muchísimo tiempo esos núcleos pero bueno es que puedo seguir es que hay más o sea es que todo lo que hay todo lo que hay habla de lo mismo ¿vale? pero no lo voy a leer bueno aquí hay cosas interesantes hay una imagen que bueno que también estaría bien ponerla no sé que será pero miedo me da vale pues ahí la tenéis ¿no? una un recital ¿no? podríamos decir ay vale eh bueno sigue es que es que es todo 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 exactamente lo mismo es una auténtica maravilla vale volviendo al juego ya por finalizar un poco y y sé que esto al final está creado para para que vosotros lo veáis y saquéis vuestras propias conclusiones y me las dejéis en los comentarios y reaccionéis como yo estoy reaccionando ¿no? o bueno peor no sé estoy intentando ser lo más correcto que se puede ser pero es difícil es muy difícil creerme que que se hace complicado el no soltar todo lo que tiene uno dentro ahora porque claro youtube pues te limita ¿no? te cierran las puertas y te dice oye que no puedes decir esto oye que no hagas esto pero es que esto se están pasando por el forro de las narices porque no puedo decir otra cosa todo lo que nosotros pensamos todo lo que nosotros hacemos todo el tiempo que gastamos y y crean eventos como este ¿no? eventos maravillosos eventos muy divertidos porque bueno no es gastar oro que si fuera a gastar oro te gastas 5 millones al día haciendo cuentas entre unas y otras pues bueno más o menos alguno más fácil que otro bueno te puede doler menos porque al final el oro no duele tanto no es dinero real puedes hacerlo dinero real con cores pero no es dinero real pero esto si esto es dinero real entonces bueno eh quería dejar aquí yo mis primeras tomas de contacto con este gran evento estoy esperando y deseando también el vlog de mañana eh no se no se que harán no se que esperan de nosotros no se que planes tienen pero creo que se han tirado un bolazo pero un bolazo un compacto de papel ahí mojado en toda la cara que que espero que espero que los tumbe solo de uno y que les cueste levantarse pero no se yo si será posible ¿no? ya tuvimos a júbilo muy divertida muy simpática es un buen equipo eso sí es cierto los asombrosos x-men incluso pueden llegar a tirar a black order cuando los tenga completos haremos testeos lo mismo mis manos no son las más correctas pero quizás sean mejores que las de scopely para llevar un juego así que bueno señores eh no quiero excederme más son 15 minutos aquí eh llorando como muchos diréis por los comentarios quejándome eh amargamente que luego obviamente no voy a completar esos 5000 núcleos al día pero pero bueno quería que supierais esta opinión quería que la tuvierais en cuenta y que me digáis estoy de acuerdo con scopely estoy totalmente en desacuerdo o es un evento que tú puedes llevar hasta donde tú creas conveniente porque al final los juegos son así ¿no? por favor dejadme en los comentarios todas las reacciones que vosotros tenéis todas las cosas que vosotros creéis y y nada ya sabéis mañana tenemos blog mañana tendremos reacciones diferentes y esperemos a ver si scopely responde a algo o directamente reddit arde y como hasta ahora me lavo las manos que todo va bien yo sigo ganando dinero y vosotros perdiendo en vuestras cuentas bancarias sin más señores espero que disfrutéis que tengáis un buen día mañana que disfrutéis muchísimo y si estáis viendo WandaVision a las 9 empieza ser buenos y bye bye